Un pollo vivió durante 18 meses después de cortarle la cabeza. El gallo Mike no es un pollo cualquiera, pues ha pasado a la historia por ser el único animal que ha vivido más de un año sin cabeza, exactamente 18 meses. Este hecho curioso tuvo lugar en 1945 en una granja de Colorado, cuando un matrimonio de granjeros estaba decapitando pollos y sorprendentemente uno de los cuerpos comenzó a moverse más de la cuenta. Se trataba de este pollo al que llamaron Mike y que entró en el libro Guinness de récords al conseguir vivir decapitado durante 18 meses. Los científicos aseguraron que sobrevivió gracias a que en el cuello quedó parte de su masa cerebral, la que controlaba la respiración y otras funciones vitales. Además, no se desangró gracias a un coágulo que se le formó en el cuello e impidió la hemorragia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!